hola hola cómo están espero que muy bien bueno esta ocasión me encuentro por aquí por el centro comercial del bosque y vamos a conocerlo juntos ok de acuerdo porque no vamos seguimos esta es la entrada tiene una esfera aquí y vamos a seguir dice que tiene la entrada 2 del bosque guau a ver tiene varios pasillos a entrar por aquí para que esté un pasillo y hasta allá hay otro y en esto que dice diversity los y y y y y y y y y bueno aquí está algo miren voy a abrir esta ventanita que está aquí o por aquí y vamos a ver que hay aquí es lo que se ve aquí y seguimos bueno está otro piso hacia arriba pero voy a cubrir mira para allá hay más no sé está muy bonito este centro comercial realmente me encantó wow de noche debe ser una belleza mira cómo está decorado tienen muchas luces ahí miren esto y y y y le digo este centro comercial así que me ha sorprendido full porque guau esa que les digo pues miren para allá hay más siento que no sé siento que estoy dando vueltas vueltas o no sé pero sí que está loco aquí como pueden ver aproveche porque ahí hay como unas casitas y hacen actos para niños y es por lo que puedo ver guau miren esto miren esto impresionado realmente con la variedad que estoy viendo aquí no guau ok ahora voy a subir por aquí por esta escalera mecánica y vamos a conocer el segundo piso ok seguimos ok esto por aquí es el patio de comida y 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 Gracias por ver el video. Bueno desde aquí yo centro comercial del bosque, recuerda si te gustó mi video dale la manito arriba, comenta, comparte, suscribete a mi canal, con muchísimo cariño por ustedes nos vemos en un próximo video.